¿Qué tal amigo? ¿Cómo está? Yo soy Igor Petit y quiero invitarlo para que nos acompañe en esta época de seguridad, que venga usted a pasar con nosotros como ya lo ha hecho otros años, la Navidad y el Año Nuevo. Aquí en Acapulco lo vamos a tratar como usted merece. El cariño y con el respeto que los guerrerenses tenemos con nuestros amigos turistas. Venga a disfrutar de nuestras bellezas naturales, de nuestras playas, de nuestra comida y de nuestros paisajes que son únicos en el mundo. Como se me olvide, vamos a estar esperando desde este momento con mucha esperanza, con mucho cariño, para darle una bienvenida como usted se merece. Pase con nosotros la Navidad y el Año Nuevo. Y en el medio fuerte de Acapulco nos esperamos mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.